Tener talento y pasión por lo que haces es un don que ayuda a sacar adelante todo lo que te propongas. Y no hay nada más poderoso en esta vida que un joven con determinación. La carrera es algo que he dedicado a mi vida y estoy tratando de lograr mis objetivos y es solo un modo de vida. Tengo que mantenerse enfocado en la sesión, que tengo que dar mi mejor y que tengo que poner todos los pensamientos cuando estoy en el carro. A pesar de ser su primera temporada en Fórmula 4, Filipe tiene claro que este es su camino. Y siendo además un estilo de vida, hay que caminar por él como por la vida misma, pisando fuerte y aprendiendo de cada paso que damos. Tener talento y desplazos Tener talento y desplazos, pero estamos intentando mejorar y hemos demostrado que estamos mejorando en Valencia. Así que es todavía un largo camino, pero ha sido una buena sesión hasta ahora. He aprendido que para llegar al top tienes que estar en un equipo cuando estás en el bottom. Y simplemente pasar por los momentos malos. Aunque los momentos complicados estén presentes, los buenos terminan siendo un aliciente más para seguir adelante y concentrarse en avanzar. ¿Qué es lo que me ha ayudado a mantener enfocado en el gym? Las cosas que me ayudan a mantener enfocados son entrenamiento en el gym, hacer sim con el equipo y estar contando con mi ingeniero. Hablando sobre la carrera, los futuros de las carreras, me ayudan a mantener enfocados. A veces es muy difícil, pero sé que soy privilegiado y tengo la oportunidad que muchos jóvenes y jóvenes están sueñando. Así que solo viajar la Fórmula 4, siendo de Serbia, es un privilegio. Así que es lo que me lleva a través de los malos y los difíciles. Determinación. Bonita palabra cuando tienes toda una carrera por delante. Mi sueño es convertirme el primer serbian F1 driver. ¡Vamos a ver en Barcelona!